Ahora Yosiel, a ver si está Yosiel, Yosiel Núñez, un aplauso para Yosiel, jugador de, yo te recuerdo en Plaza Amador, Yosiel, yo no sé si tú vas a decir, no, yo nací en Chorrillo, mi club fue Chorrillo, Música de Bomba, por favor, yo recuerdo a Yosiel como jugador de Plaza Amador, Música de Bomba, no le escucho a Alex, ¿dónde está Alex? Dice Armando Guerra, Armando Guevara, Ronnie, disculpa, la pregunta, el partido de Cataluña con Panamá, ¿lo transmitirá alguna televisora panameña? Sí, abierta, abierta, tanto RPC como los canales oficiales, Yosiel, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido al marcador, Yosiel Hola, muy buena tarde, muchas gracias por la entrevista, yo crecí, yo soy de Curundú y bueno, siempre me gustó el Plaza y pude hacer mi carrera al inicio en el Plaza Yosiel, ¿allá a qué hora es en Vuelva? Bueno, acá son las 10 de la noche ya 10 de la noche, y ya hablas como español, pon la risa por favor No, 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 yo no pierdo mi acento, no pierdo mi acento Hostia, bueno, está en el entreno, tío, tío Madre mía Madre mía, hostia No, de verdad se te sale, ¿no? Se te sale, ¿no? No, 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 algunas palabras de vez en cuando, pero sí ¿Cuál es la que más tú dices que, oye, ¿qué hago diciendo esta cosa? Joder, tío, no, no sé No, 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 no Se te sale alguna, ¿no? No, algunas, algunas cosas, o cuando estoy molesto y eso, pero ahí más nada, lo mío todo es Panamá Hostia, ¿sabes que ayer estaba viendo a Xavi, al verdadero Xavi? Al casi imbatible Xavi, Alonso No, no, es un impostor Al final que hay algo igual Aguenta, Xavi Esto es un impostor Igual, igual, sí Esto es un impostor Xavi, Alonso, ayer, cuando no le pitaban la falta, decía Hostia O sea, ¿qué le veías el hostia? O sea, me da risa, porque Le metieron con un baile, y hoy el partido todo O sea, ya viste todo el partido ¿Viste el partido ayer, Josiel? De Leverkusen contra Atalanta No pude verlo porque estaba con mi madre Como está acá, estaba cenando con ella Y bueno, estaba haciendo muchas cosas Ahí y bueno A pasar tiempo con ella Que para eso está aquí conmigo Oye, Josel ¿Cómo va el recreativo de Huelva? ¿El decano? ¿Cómo va eso? ¿Está en tercera? ¿Va para segunda? ¿Va para cuarta? ¿Cómo es? No, estamos en tercera división Y bueno, ya queda la última jornada Pero ya no tenemos posibilidad de entrar al playoff Para pelear a segunda división Quedamos de sexto Por un punto no entramos Pero bueno, ahora toca ver la siguiente temporada Para ver qué pasa con mi carrera O si sigo en el recreo O puedo dar otro paso más grande aquí en España O fuera de España Pero quisieras jugar segunda, ¿no? La segunda de España es casi como la liga portuguesa, ¿no? Es una liga más competitiva que la croata, la suiza La segunda de España es un infierno Sí, sí, además es muy difícil Muy difícil De mucho trabajo, mucho carácter Tienes que tener mucha inteligencia Como se dicen acá, que dicen los españoles Que hay que tener mucha capacidad para adaptarse a todo Y bueno, ese es un reto que tengo Y espero cumplirlo Josiel ¿Quieres quedarte en España? O sea, te sientes ya ahí No quieres voltear a Panamá nunca más Ya sabes hacer paella Croquetas ¿Qué otras cosas? Papas bravas Papas bravas Me gustaría volver al Plaza Amador Oye, Josiel ¿Cómo está el chen chen en la tercera de España? ¿El chen chen cómo está? Bien Muy bien, muy bien Pagan muy bien aquí en la tercera división de España Dice que cobras como pasador de barco del canal ¿Cómo se llama esto? ¿Lo que pasan barcos? ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre Que ahora el alcalde de Colón tiene un lío Porque dice que... Todos los jefes son capitanes Se me escapa lo que pasa en barco del canal Pero bueno, él tiene un nombre Eso ganan 15 palos ¿No es remolcador? No, no Eso ganan como 2.000 y pico Y están remolcados Estoy hablando De lo que pasa en barco Los capitanes que pasa en barco Tienen un nombre que se me escapa Ganan 15 Ganan 15 Por ahí va el chen chen de Josiel Eres como un pasabarco acá en Panamá Un capitán que pasa en los barcos Un poco más abajo No tanto hasta allá Pero un poco más allá Se va llegando Y me gusta hablar de chen chen Porque hablar de chen chen Atrae chen chen Claro Atrae chen chen Porque Jaime Penedo una vez me comentó Josiel De que él siendo el titular La figura Del LA Galaxy Que ganó la MLS con Jaime Correcto Que ganó la MLS inclusive con Bruce Harina Sí Él ganaba por ahí como 13.000 dólares Imagínate Imagínate Y bueno, y acá es la tercera división de España Y se gana bien también Hay jugadores que ganan más de 15 Y el recreativo es el recreativo Un club de primera que está pasando un mal momento No estás jugando un equipo chipichichu No estás en el Ibiza Súper histórico Ni en el equipo de Piqué Ojo, el equipo de Piqué creo que descendió A tercera ¿Cómo se llama? Sí, sí De la tercera Oye, te voy a saludar Para que saludes Josiel ¿Cómo estás hermano? Un abrazo a la distancia Selección de Panamá en tu camino Noticia importante para ti Para tu familia Y lógicamente Lo que se avecina ¿No? Bueno, sí Es algo bonito Una recompensa de lo que vengo haciendo Hace cuatro años acá en España Y pienso que ahora tengo que aprovechar La oportunidad que se me ha dado Y bueno La voy a aprovechar de la mejor manera Y bueno De todo lo que he aprendido estos cuatro años acá en España Espero mostrarlo dentro del campo Para que el míster me tome en cuenta Para los siguientes compromisos internacionales de la selección Te saluda Raúl Ochoa Josiel Ese sueño Siempre Nunca se pierde Estar en la selección Ya llegó ¿Dónde te ves? ¿Ya visualizas jugar En el medio campo Repartir el balón Dar ese fútbol Que te ha mantenido en el fútbol Te explico Y te pregunto ¿Ese sueño ¿Lo has mantenido? Bueno Nunca perdí la ilusión Siempre mantuve el sueño De volver a la selección De poder vestirme Con la camiseta de la selección nuevamente Y bueno El trabajo y la constancia Estando acá Pienso que dio su fruto Y gracias a mi familia también Que fueron los que han Están conmigo En estos momentos acá Más complicados Y bueno Ahora La alegría también La misma emoción que tengo yo Es la misma felicidad de ellos ¿Qué tal? Josiel Te saluda Manuel Espino La verdad es que Un grandísimo rendimiento Que tienes en España He visto tus números 96% De titularidades allá Para ti Dar ese paso Al viejo continente Al fútbol europeo ¿Cuánto ha favorecido En tu desarrollo No solamente como Como futbolista Sino también como persona? Porque Aprendes otras culturas Aprendes de otras personas Conoces gente No solamente de España Sino de diferentes latitudes ¿Cómo ha favorecido Para el desarrollo Como deportista Como futbolista Y como persona? Bueno Me ha ayudado a crecer Mucho más como persona Como futbolista También He madurado mucho Pienso que como persona También porque he estado Con jugadores De primera Que han jugado Primera división Que han jugado En distintos países Bueno otras culturas También He aprendido mucho acá Y pienso que ahora Esa es la madurez Que tengo Y la madurez Que me ha llegado Que me ha dado Llegar hasta donde estoy Ahora mismo ¿Qué tal Josiel? Te saluda Cristian Colina Un placer tenerte de vuelta Lo tuvimos a él Cuando estábamos En la otra cablera Josiel En la otra En la otra Sí Josiel Solamente me ha estado En una cablera ¿Otro canal? ¿Me entendió? Estábamos en TioSport Dilo ¿Usted me entendió? Josiel ¿Cómo fue ese llamado A la selección? ¿Cómo fue esa vuelta? Te llamó Cristian Sein Que te dijo Te queremos convocar Para la gira en España Te tenemos en cuenta ¿Cómo fue ese momento? Bueno Ese fue un momento Muy bonito Cuando te escriben En ese momento De la federación Que van a contar contigo Para estos partidos amistosos Para esta gira Bueno Me arrodillé Y le pedí a Dios Que muchas gracias Por abrirme la puerta Nuevamente a la selección Y pienso que Que es algo Inexplicable Volver a vestir La camiseta De tu país Y bueno La llamada Del míster No pude hablar Con el míster Pero sí Ha llegado A la federación Me hablaron Me contactaron Y bueno Ahora Que voy a estar Con el míster Hablaré con él Sí Porque no podemos comparar O sea La tercera De España No la podemos comparar Con el EPF Por ninguna situación O por ningún lugar Ahí Yo sé Para aclarar ¿No? Yo estoy claro que sí Pero quisiera que lo dijeras tú La tercera división Acá es muy Muy complicada Hay Hay equipos que Nosotros jugamos Mínimo Cuando jugamos en casa Son 12.000 15.000 personas Por cada fin de semana Y cuando jugamos fuera También 20.000 25.000 O sea Y en presupuesto También Se habla de presupuesto Acá De equipos que Gastan 2.000 3.000 En plantilla Y siento que es En ciudad deportiva En todas Las alimentaciones Todo Creo que La tercera división Acá es muy Muy complicada En todo el sentido De la palabra Estructura Fútbol En todo Sí Y pienso que Es duro Tienes que hacer un cambio Radical Como nosotros los panameños Tenemos que hacer un cambio Radical Y pienso que Eso me ha ayudado A madurar mucho Josiel Estás en tu casa ¿No? En tu apartamento En tu piso Sí, sí, sí Estoy aquí Te da chance Que hago la pausa Y que luego de la pausa Tenga la camiseta De recreativo Que usa eventualmente Solo quiero que la muestres Sí, sí, sí Voy a hacer la pausa La segunda pausa Y seguimos charlando Con Josiel Núñez Volante de la selección De Panamá Que estará Jugando contra Cataluña Y Galicia Correcto Dentro del próximo miércoles Voy a la pausa Y cuando tenemos más del marcador Josiel Yo te he escuchado toda la vida Yo digo Josiel Decir Josiel Y Takuara dice Josiel A cualquiera le pasa Pero que lo aclare A cualquiera le pasa Él lo puede aclarar No, no, no hay aclaración Es Josiel Regáñalo Josiel, por favor Defiende tu nombre La mayoría La gran mayoría de personas Me llaman Josiel Josiel La mayoría Y a otras te dicen Josiel ¿Viste? Lo defendió Lo defendió Ahí está Lo defendió Pero ¿Cómo es? Pero ¿Cómo es? Es Josiel Es Josiel Ahí está Eso es un volante Listo Que reparte Listo para jugar La solo periodista Pon la risa por favor Sería el campeón goleador Y queda En la solo periodista De la iglesia Solo un comediante Mi fufo puede jugar Es tanto comediante Josiel Te voy a Te puse una prueba ahorita Porque El nivel Que yo siempre Yo soy un seguidor De fútbol europeo Desde que Me llegó Telesat A la casa ¿No? Ah chico, chico En el 97 97 No había nacido Cristian Colina O tiene un año Dos años Y acá El Minion 2 Estaba en proyecto Ni en proyecto Ni en los dos O sea En el 97 Llegaste Le sacas Chivo Chivo Y comenzamos a ver cable O sea Tenías cable de Chivo Chivo Era Yeye Era Yeye Era la realeza De Chivo Chivo Ahora no Ahora estoy como Anastasia Para que sabe Cómo es Anastasia El cuento de Anastasia Correcto Que sabe el cuento De Anastasia Josiel No, no, no Ella era Hija Del zar ruso En la primera guerra mundial De Nicolás Y lo asesinan Pero supuestamente Ella quedó viva Y de verdad La obra De teatro Y la cómica Que hizo en su momento Fox Era de La supuesta Anastasia Que sobrevivió Correcto Es un rumor Un rumor Un mito Pero la tipa Era una vagabunda En París O sea De ser La hija Del zar ruso A prácticamente Sobrevivir Yo estoy así Más joven Pon la risa ahí De la realeza El último emperador La película El último emperador Correcto De China El tipo terminó Siendo jardinero Y era el emperador De China Josiel A ver Muéstranos La camiseta Del recreativo Vuelva Para mí Un club de primera división Adia No me estoy bien O sea me queda Oh mira La doce La doce Josiel La doce Josiel Ahí dice Josiel Y quiero una que diga Chepeón va bien Josiel 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 Adida O sea Entonces digo yo esto Que cuando yo estaba chaval 97 Llegó el cable A mi vida A la televisión por cable El recreativo Vuelva Era un equipo De primera división Igual que El ¿Cómo se llamaba El otro? Se me escapa el nombre Numancia El Numancia Era el equipo De primera división Cuando yo prendo El televisor Entonces el recreativo Vuelva Es un equipo De primera división ¿Cuánto promedio Mete el recreativo Vuelva? Y el estadio ¿De cuántas personas es? O sea ¿Cuántas personas caben En el estadio Del recreativo Vuelva? Bueno la capacidad Del estadio Del recreativo Vuelva Es de 22 mil personas Y siempre entran 12 o 15 Un buen margen ¿Y hace cuánto tiempo Estaba en primera división El recreativo? Lleva ¿Qué? Creo que No recuerdo ahora mismo Cuánto tiempo Pero ya tiene mucho tiempo Por lo menos una década Creo que ellos bajaron En el 2007 Sí 2007 o 2008 Por ahí creo La Liga de Capello Hace rato 2007 ¿Y qué tiempo tiene El contrato Josiel? Bueno ya mi contrato Vence ya el 30 de junio Y me tengo que sentar A negociar con ellos O veo otra posibilidad Te gustaría jugar En segunda Obviamente Pero el recreativo Es un equipo grande Es un equipo de primera división Como el Deportivo La Coruña Hoy en día asciende A segunda división El Deportivo Que estuvo a punto De desaparecer Correcto Porque iba a jugar En la Liga Federativa El Super Depor Y el Depor Que casi gana Una Champions League Llegó a semifinales Contra Porto Eliminando a Milan A Juventus En ese Super Depor Josiel ¿Hay algún rumor? ¿Te ha contactado Otro equipo? ¿Un equipo de segunda? No de momento no Porque todavía no han terminado Los torneos Pero apenas se abre En junio Se abre El tema De los fichajes Así que Voy a esperar Para ver Que pasa Tampoco puedo tomar Una decisión apresurada Ahora mismo Y espero que Voy a esperar Con mi agente A ver Que pasa ¿Quién es el empresario De Josiel? ¿Quién es tu empresario? Bueno Yo me estoy manejando Con una empresa española Acá Que son de aquí mismo Así que Te va a ir mejor Obviamente Con ellos La verdad Que estoy bien Te va a ir mejor Josiel Porque Ya estando Con agentes Europeos Le va mejor Porque de cierta manera Nos ningunían A los panes ¿Por qué lo dices? No lo digo por Carles No ningunía Mira el cambio De Michael Amir Murillo Josiel Michael estaba con ¿Quién? Con Carles ¿No? Correcto Sale de Carles Para una agencia Más grande Le compra el fichaje A Carles Correcto La representación Seguramente Carles Se metió un billete Por eso Y de El Anderlecht Al Olympique De Marsella Una locura Rápido De inmediato Solamente cambió De agencia Y hay que decir Que llegó lejos Carles Pero él está acá En Panamá Pero no es lo mismo Estar allá Josiel Sí Acá yo pienso Que con la agencia Cada uno Tiene más Tienen ellos Tienen más contactos Se conocen Acá más entre ellos Y bueno Es más fácil Nosotros Estando acá Que te pongan En cualquier Otro equipo De mayor categoría Josiel Te molesta Que no te convoques Música de bomba Por favor Aquí lo voy a comprometer Aquí se la voy a tirar Difícil Voy a tirarle la pelota Que le pique primero Ahí va ¿Cómo la va? No, pero él no No le llora Que le pique primero Difícil Cuando es un pase así ¿Cómo? Porque tiene la calidad Suficiente para bajarla La bola pica Y tú no sabes Si te va a picar más O se te va a dormir Josiel Te la va a poner complicada Ah no Es si dura Porque la gente La malinterpreta Pon la risa Así Si La otra Josiel Te la voy a poner complicada Te va a tirar un ladrillo Te molesta Personalmente Y ábrete Y dilo con toda confianza Sea auténtico Te molesta Estando tú En el fútbol español Que es otra cosa Otro entrenamiento Profesionalismo puro Canchas naturales Medios Fanaticados En mil promedios Te molesta No estar convocado En la selección nacional La verdad que No, no Te estoy sincero Que no Porque yo no soy Una persona egoísta El entrenador Es el que elige A los jugadores Pienso que Si él piensa Que otros Tienen que ir Bueno Yo fui una persona Paciente Y bueno Esperé mi momento Pienso que En el fútbol Es así Nuestra carrera Nosotros Los futbolistas Es así En algún momento Que estás bien Te llaman Otras veces Que no estás bien No te llaman Y pienso que Yo no tengo No me molesta Nunca me ha molestado Al contrario Siempre lo he apoyado Estando acá Cuando jugaban Me amanecía Viendo a la selección Jugar Y bueno Contento Cuando llegaron A la final De Copa Oro Muchas cosas Que han logrado El grupo Pienso que Nunca Nunca tuve Ese rencor Hacia nadie Y bueno Aquí está Dios Que dio un Dios justo Y mira La recompensa Que me da Después de cuatro años ¿Qué posición Pretendes Jugar O quieres jugar En la cual Tú te sientes cómodo Para ese partido Contra Cataluña O contra Galicia Que te pongan titular O de recambio ¿Qué le vas a decir Al mister? Mister Yo soy siete Soy once Soy diez Soy nueve Ahora estoy de cinco No, no El mister Es el que ve los partidos Él sabrá Donde jugaré Donde me ponga Yo voy a Voy a rendir La mejor manera Tampoco puedo llegar Exigiéndole al mister Lo que quiero hacer Espero que él sepa Donde ponerme Y bueno Él tiene la decisión Él sabrá Donde jugaré ¿Y ya viste Algún compañero De repente En la lista de Cataluña Que te puedes enfrentar Que hagas En este tiempo Que ha jugado en España De repente te enfrentarás Con uno de ellos Bueno No he visto No he visto Porque como vuelvo En Andalucía Que es el sur De España Y los que convocan Son más de acá Bueno Así que no he tenido La posibilidad De estar con ninguno Josel ¿Cómo ves tu encaje Dentro del vestuario? ¿Cómo ves Esa competencia interna? Y si crees que puedes Pelear un puesto En la selección ¿No? En la A No, claro Claro Uno Yo esta oportunidad La tomo para pelearle Un puesto A cualquiera Y pienso que Que para eso Son las oportunidades Para aprovecharla Y yo voy a Pelear Voy a demostrar Lo que yo soy Como futbolista ¿Has visto el ejemplo De Fidel Escobar Que jugaba En el Alcorcón Creo que en la segunda ¿No? Correcto En la segunda Y se fue al Zapriza Y hoy en día Es un titán En Zapriza Te ves así Como que si yo Jugara en Centroamérica Voy a jugar en Motagua Olimpia Zapriza Liga Te ves como un jugador Ya de otra liga De otro nivel Bueno Yo siempre lo he sido Para mi Dentro de mi Siempre lo he sido Un gran jugador Y pienso que Bueno Cada quien toma Caminos distintos En esta En esta carrera Futbolística A él Le tocó la suerte De poder llegar A un gran club Que es de Centroamérica El Zapriza Y bueno Le está yendo bien Está haciendo las cosas bien Está ganando títulos Y la verdad Que yo me alegro Porque es panameño Y pienso que nosotros Tenemos que alegrarnos De nosotros Cada vez Que uno de nosotros Triunfa en el extranjero ¿Cuántos años tienes Josiel? Yo tengo 31 años 31 años Y si tomas Cristiansen Mañana ¿Cuándo es que te reportas Con la selección? Sí En estos días ya Sí Ahorita Cuando él Te reúna contigo Y te pregunte Porque puede hacerlo De repente Josiel ¿Dónde te sientes cómodo? Te he visto jugar aquí Te he visto jugar Pero Él te lo va a preguntar ¿Dónde te sientes cómodo? ¿Qué le dirías al míster? Bueno, yo me siento cómodo En la posición que vengo jugando Todo año aquí En el recreativo Huelva Que es de De 5 Dándole salida Al recreativo Como yo lo tengo ahí Dándole salida Al Al club De Con la pelota Desde atrás Y pienso que Esa es una posición Que ahora mismo Me gusta En la que estoy Me siento más cómodo Josiel Si mañana te llamas a prisa Liga Deportiva La Juelense Olimpia Comunicación Municipal Motagua Estos grandes De Centroamérica A ponerte 10 mil dólares En la mesa Abandonas España O te mantienes En España Bueno Hay que ver La diferencia Porque Eso yo sé Que son equipos grandes Primera división Ahí Bueno, acá La verdad Que si mentiste En esta categoría Que yo estoy Hay jugadores Que ganan más Que eso Y pienso que El nivel De esta liga Está muy Desmeritada Viendo La del otro lado Pienso que Es una liga Que es muy competitiva Paga muy bien Vives muy bien Y pienso que Pero hay que Yo veo La diferencia Y si me gusta Y me atrae la oferta Claro que Yo no diría que no Claro Porque tienes un contrato Por lo menos Un año ¿No? Mínimo Uno mínimo Para que Abandones España Te veo muy cómodo En España De hecho Cuidado que te quedas Por allá Ojalá que renueve Muy bien también Viviendo Siendo entrenador O sea Uno no sabe De repente Yo cuando voy a Madrid Yo no quiero regresar Porque Porque se come bien Es barato Versus El propio Panamá Uno come más caro En Panamá Que en España Una locura Porque la materia prima Lo hacen ellos mismos El vino Lo hacen allá mismo El jamón serrano El queso El pan Todo lo hacen ahí mismo Y no tiran aranceles O sea Ahí mismo Se quita mucho Muchos precios encima Sí, sí, sí Acá se come muy bien Se vive bien La verdad que Es muy Muy La vida es muy Muy cómoda aquí Vuelva De Sevilla ¿A cuántas horas está? A 45 minutos 35 minutos Estoy de Sevilla El año que pasó Estuve yo en Sevilla Para el partido Sevilla-Juventus De la Europa League ¿Qué he dicho? Semifinal ¿Qué he dicho? Invitado por el tío Soria Estuve en el palco Con familiares De jugadores de Sevilla Y estabas ahí cerca Y yo sé Le hubieras pasado por ahí Me das la La camiseta La de Josiel La de Chepe Bomba 10 La de Chepe Hubiera ido yo a ver a Josiel Eso bueno No hiciste la gestión también Muestra la camiseta Josiel ¿Cómo hago para que la embales acá? Para que llegue acá a Panamá ¿Cómo hago? Ahora que llego de vacaciones a Panamá ¿Cuándo llegas? Al otro mes Yo soy un hombre de palabras Josiel Espérate Pero no puede traer No puede traer una Solo con una A mí Bárcenas Cuando yo fui a Leganés Bárcenas me regaló Tres camisetas Cuando yo fui a Leganés Josiel Soy M ¿Oíste? Cualquier cosa en el chat No, no Él tiene que renunciar al M Ya No, no Ya no es M Soy M 5L Y lo espero aquí En el sillón de los Minions Amarillos Sentadito aquí Son 5L Chepe Bomba 10 Veo que está ya grande Para el muestre de vuelta En full pantalla con Josiel Ya me quedé con Josiel Ya Hostia tío Josiel Muestra la camiseta a Josiel Esta es la de Recreativo Volva Tercera División Muy bonita 1889 No existía Panamá Por eso le dicen El decano El decano Y atrás La número para la lotería De este domingo 12 12 12 o 21 No, 12 jugó ayer 12 jugó ayer En primer verme Ah bueno 21 21 para el próximo Eh Josiel Yo creo que La estoy viendo Tu que talla usas tu Large Cuando juegas M Yo creo que la M Yo con la M estoy Estoy M estoy M Chepe Bomba 10 No yo me quedo con la Con la de Josiel O Messi 10 Messi 10 O Chepe Bomba 10 No 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 Tiene que ser la de Josiel Tiene que ser la de Josiel Tiene que ser la de Josiel Gracias Josiel Por ahí te escribimos Para la camiseta Sin bromas Soy un hombre de palabra Y cuando vengas acá Al sillón de los Minions Vas a decir Ronnie aquí está la camiseta Que me pediste Y la vamos a mostrar Gracias Josiel Suerte En los partidos Contra Cataluña Y contra Galicia Y da lo mejor de ti Porque depende de ti Estar en la Copa América Uno no sabe Uno no sabe Se abre una posibilidad Dentro de la Copa América Yo no veo la selección La verdad se lo digo Se está jugando en España Se está jugando en Europa Gracias Josiel Un abrazo y bendiciones Gracias Josiel